Si te comento, el día de hoy tuvimos a bien tener una reunión con el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, el ingeniero Iván Robles Flores y bueno, el motivo de esta reunión precisamente con la Comisión de Obras Públicas y Asentamientos Humanos es ver los avances de las obras, de los arranques de obras que se han tenido en días pasados y con las grandes inversiones que ha habido de una manera sectorizada y de cómo se está formalizando lo que son los comités de obra que estos vienen a ser un punto bien importante porque ellos vienen a supervisar los trabajos que vienen haciendo lo que son los contratistas es bien importante que te comente que dentro de esa reunión, y ya voy a hacer un poquito retórica se había comentado en relación de la creación del primer comité de pavimentos en el Estado el próximo viernes vamos a tener una reunión previa a lo que es la sesión de Cabildo y bueno, se va a aterrizar a manera que en la próxima sesión de Cabildo tome protesta